Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. El actor Julián Gil reapareció en la Ciudad de México y tachó de mentirosa a la abogada de Marjorie de Sousa, el argentino detalló que está cansado de las difamaciones que han hecho en su contra y aseguró que desea ver a su hijo fuera de los juzgados. Después de que una publicación asegurara que Marjorie de Sousa está desesperada porque sus ahorros se están acabando. Julián Gil reapareció en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde atendió a los medios de comunicación y estalló en contra de la venezolana, pero sobre todo de su abogada, tras las difamaciones que asegura la representante legal de la rubia ha hecho en su contra, señalando que él evita tener contacto con Matías Gregorio y que incluso no ha pagado lo correspondiente a la pensión que le dictaminó el juez, la cual precisó es de 460 mil pesos. En entrevista con el programa hoy, el galán detalló que él solo busca una manutención justa y sobre todo que pueda ver a su hijo fuera de los centros de convivencia. El dinero no me importa, lo que quiero yo es poder ver a mi hijo, lo que más me importa es que recibiendo lo que está recibiendo también tenga que ir el viernes a ver al niño otra vez en el tribunal. Y lo digo hoy el día 8 voy a ver a mi hijo como me corresponde y me lo pidió el juez, pero será la segunda y última vez. Si tengo que ir preso pues iré preso. Comentó Julián Gil visiblemente molesto. El artista indicó que es una mentira que la estrena de belleza siga sin recibir un peso de su parte y aseguró que ya pagó el 20% que estipularon las autoridades, que equivale a 6 mil 400 dólares. Que la abogada diga que no ha recibido dinero, no es justo, porque yo me rompo el lomo trabajando para tener que darle a la señora 460 mil pesos. No voy a dejar que la abogada me siga ensuciando, porque es una falta de respeto. Finalizó Julián Gil, quien además catalogó el escándalo criado por la abogada de Marjorie de Sousa como un circo. Suscríbete para más vídeos.